Vamos a crear esta cúpula de mariposas con material reciclado. Primero necesitamos el molde de nuestras mariposas, los vamos a recortar de botella de plástico que estamos reciclando, las vamos a pintar todas estas maripositas y las dejamos secar. Ahora vamos a conseguir la botella gigante con la que vamos a hacer la cúpula. Recortamos la parte de arriba y todo lo demás nos va a servir para nuestro mariposario. De hielo seco vamos a crear el círculo de abajo, le hacemos dos círculos y recortamos por el más grande. Vamos a hacer un surco pequeñito con un cuchillo caliente, ponemos la ramita seca, todas nuestras mariposas y mira nada más que chulada. Y aparte le puedes agregar foquitos. Recuerda que el video completo lo encuentras en nuestro canal de YouTube.